Muy buenas a todos, voy a enseñaros a completar las 5 fases de la tarjeta perforada devorador. Para comenzar los desafíos, primero tenemos que encontrar al personaje y lo vamos a encontrar en el edificio de pizza, ¿vale? Se encuentra siempre en la parte de atrás del restaurante y como tenemos gente por aquí, vamos a hablar rápido antes de que nos maten. Ya podemos empezar la fase, así que vamos a por ella. La primera fase nos pide abrir dos cofres en la granja de acero, así que intentad ser los primeros en caer para poder abrir esos cofres, porque la verdad es que no hay demasiado, si no recuerdo mal hay uno aquí debajo de la escalera y en la planta de arriba vamos a encontrar otro, ¿vale? Pero como digo, daros prisa porque va a venir todo el mundo, es la única ubicación en un cofre de esta zona y os los van a quitar. Vamos a subir aquí a la torre, a ver si podemos pillar uno, aquí arriba. Lo tenemos justo aquí en el fuerte este que se ha hecho y con esto ya tendríamos la primera fase. Fácil, pero tenéis que llegar los primeros porque si no os los quitan. Una ubicación muy buena para encontrar neveras para abrir, sería la zona de costa creyente porque aquí vamos a encontrar un montón, tanto en el edificio del fondo como aquí cerca, así que no vais a tener ninguna dificultad para completar esta fase, ¿vale? Se hace muy rápido. Para la siguiente fase tenemos que abrir dos cajas de munición en muelles mugrientos y está llenísimo de gente, se ve que todo el mundo está intentando hacer desafío, pero en la zona de los contenedores es bastante fácil de encontrar las cajas, ¿vale? Así que ir allí porque va a ser lo más rápido. Bueno, aquí tengo algo de material, vamos a pillar esto y nos llevamos la caja y con eso ya va a ser suficiente. Ponemos así porque no quiero romperla por el otro lado, saltamos y aquí tendríamos la segunda caja y nos vamos por la tercera fase a ver qué nos pide. Vale, compra un objeto curativo en un curatroni. Voy a enseñar una ubicación donde podéis encontrar un curatroni bastante fácil para completar esta fase. Si no sabéis dónde encontrar una máquina curatroni, en Parque Placentero siempre tenemos una aquí en la gasolinera, ¿vale? Vale, pillamos las vendas mismo, nos va a servir porque la poción no me contaba, así que tiene que ser vendas o alguna cosa así que cure vida. Para la quinta fase nos pide registrar una entrega de suministros, tendréis que esperar hasta el segundo círculo, ¿vale? Y ya podréis encontrar una de ellas en el mapa, bastante fácil de hacer. Y con esto ya completaríamos todas las fases, las 5 y ya tenemos la tarjeta perforada de devorador. Vamos a asegurarnos de que está completa al máximo. ¿La tenemos aquí? Sí, ya la tenemos. Así que ya tenemos las dos tarjetas nuevas y como veis se hace muy rápido, apenas tiene complicación, solo alguna fase. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones. Ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Gracias!